Salta 2 de septiembre de 2014, veredicta de la causa 110.114 barra 14, el vocal número 2 de la sala 1 del tribunal de juicio falla. Primero, condenado de las demás condiciones personales doblantes en autos, a la pena de 10 años de prisión, accesorio legal y costas. Por resultar, autor penalmente responsable del delito continuado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en los términos de los artículos 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso B, 54, 12, 29, inciso 3, 40 y cuarentena en el Código Penal, ordenando que el mismo permanezca privado a su libertad, aloja de una unidad carcelaria y local. Segundo, absorbiendo de las demás condiciones personales doblantes en autos, del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de hechos reiterados, por el cual venía requerida, por la aplicación del principio de la duda, de conformidad o dispuesto por el artículo primero, inciso F, del Código Procesal 1. Tercero, disponiendo de la Secretaría de Confección en Cómputo de Pena, el acta pertinente e inserible en el oficio de ley. Cuarto, fijando audiencia para el quinto día, a partir de la fecha, ahora las 13, para dar lectura a los fundamentos que con este veredicto integrarán la sentencia. Quinto, escóplese, regíblese y cúmplese. Te pierdo todo.